Estas imágenes corresponden a la fiesta de la educación física del Jardín de Infantes La Gotita Traviesa, ubicado en calle 25 de Mayo y Catamarca, complementando la educación preescolar de la escuela primaria Dr. Mariano Moreno. Mientras disfruta de la ternura de estas imágenes, le contamos que el jardín cuenta con una salita de 4 años y 3 salitas de 5 en el turno tarde, en tanto en horas de la mañana todas las salas son de 5. Es realizan múltiples y variadas actividades, como ferias de ciencias, guiados por sus respectivos docentes que acompañan con dedicación y amor, además de los actos patrios y fechas especiales, con una excelente participación de los tutores. La Gotita Traviesa es un jardín muy completo que crece año a año con el esfuerzo de sus directivos, cuya titular es la señora Mercedes Estela Dieringer, secundada por sus señoritas y profesores de materias especiales, además del personal no docente, tutores y miembros de la asociación cooperadora que trabajan incansablemente en pos del bienestar de los más chiquititos. Agradecemos la invitación a la señora Marta Almeida.